Una obsesión que te das al vacío Y a golpes quieres entrar en razón El amor no debe hacerte daño Abre los ojos, recupera tu valor Te dirá que va a cambiar, no es verdad Te volverá a golpear, te volverá a olvidar Te dirá que va a cambiar, gusanos y corazón Esa que le perteneces y una lágrima más Es capaz de darse el demonio más de una vez Es escúpido, volverá a caer Te volverá a llamar, lo volverá a intentar Tener que asumerte, hundirte otra vez Abre los ojos Recupera tu valor No serás la próxima vez y malo Yo no alcanzo a chivar No permitiremos ni una más Educaremos Esta podrida sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!